La exalterista Damaris Aguirre se mostró contenta por recibir la medalla olímpica por su asistencia en los Juegos Olímpicos de Beijing, luego del reacomodo que hizo el Comité Olímpico Internacional por casos de dopaje. Acompañada de su familia y de autoridades del Instituto del Deporte de Chihuahua, Damaris Aguirre dijo estar feliz por ser parte de los medallistas olímpicos, aunque tuvieron que pasar nueve años. En una ceremonia realizada en la explanada del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, la exatleta se mostró feliz porque al fin pudo llegar la presea, la cual se dio gracias al empeño y esfuerzo cuando representó a México en esa justa olímpica. La presea la recibió de manos del miembro del Comité Olímpico Internacional, el mexicano Olegario Vázquez Raña, y desde luego en compañía del presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla. Agradecida y compartida con mi familia, con mi equipo multidisciplinario, entonces pues viviendo el momento, disfrutándolo con mi hija y pues con mi familia. Asimismo destacó que el momento de subir al podio es inigualable, pero también es de instantes maravilloso al recibir la medalla olímpica. Expuso que desde hace seis meses supo del reacomodo del podio de Beijing. Que las cosas con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con trabajo tarde o temprano son premiadas, tarde o temprano son reconocidas y recompensadas. Siempre que te esfuerzas y que luchas por un objetivo lo vas a tener tarde o temprano en calidad de vida o ahora, en este momento. En agosto de 2008, Damaris Aguirre culminó sexta en los Juegos Olímpicos de Beijing, en lo que fue su segunda participación olímpica, después de Atenas 2004, y había logrado levantar 245 kilogramos en la división de los 75 kilos. Notimex.